Buenas tardes, acabamos de cerrar. Sí, bueno, igualmente estoy buscando a Rogelio Garza. ¿Rogelio Garza? No, no lo hemos visto aquí hace unos varios meses. ¿No sabe nada de él? Lo último que supe que se iba a ir a México un mes y ya nunca regresó. ¿Y Armando? Ah, ese soy yo. Ah, ok. Bueno, su esposa me comentó que usted lo había ayudado con el tema de cruzar. Y yo tengo un primo en México y quería saber si no me puede ayudar a mí también. Yo ya no quiero estar en eso, ya me alejé y ya no tengo ningún contacto con ellos. Ok, bueno, gracias. Ok, hasta luego. Ah, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Lo conoce a Rogelio Garza? ¿Rogelio Garza, un gordito? Sí. Sí, sí, lo conozco. ¿O sí? Ajá. Él es el que organizaba aquí todos los torneos y desde que él se fue ya no hemos hecho nada. Lo hemos estado buscando y nada. ¿No sabe dónde lo puedo encontrar? No, está cañón que lo encuentres aquí, la verdad. Yo supe que se fue a Monterrey a ayudar a su familia. Ahí vive como a dos horas en un pueblito, pero realmente ya no lo hemos visto. Monterrey en México. Monterrey en México. Y no, pues no lo hemos visto, lo hemos estado buscando y todo por lo de los torneos, inclusive porque hasta me debe dinero. No, pues yo creo que ya hasta se murió allá, pues no lo dejaron pasar, porque la verdad ya es mucho tiempo. Sí. Inclusive, pues si lo ves, ahí dile que lo estamos buscando, ¿no? Ok, ok. Ahí te lo encargo. Ok. Gracias, bye. Gracias.